5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz! A ver Esa cara la reconozco Ah, está hablando de F3, ok Esta es una carta de amor para la comunidad, bla, bla, bla Ya, ok, muy bien ¿Ojito? No, con animación y todo Uy, un blast del pasado ¿Qué puede ser? Algo del pasado, gente ¿Qué será? ¿Juan Atlas? Esta canción, esta canción, what? What? ¡Bite Funkin! Nunca lo jugué, Mercedes Vanna ¿Qué? ¡No! Es un mod solo de bytes Dios, sé, muy bien Se ha hecho todo en beat Nuevas mecánicas, ¡ohí, ohí, ohí, ohí Y nunca jugué este, se ve muy bien ¿Ok? Partimos piola Meses de... De trabajo Más de 20 canciones, what? Canciones bonus No, sé, pana Remixes Nice La 2.0 La experiencia ultimate Bien ahí Bite Funkin Partimos bien Partimos bien Primer modcito que nos mostraron ¿Qué? 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 ¿Fall Guys? ¿La caída de los amigos? ¿Tiene su mod finalmente? ¿La caída de los amigos? ¡Shit! No esperaba un mod... Bueno, en realidad sí debería haber esperado un mod de Fall Guys Dios Muchas gracias, Antonio No, se ve re cutie ¡No! ¿What? No, era... Era Impostor Impostor Ok Acá han de trolear totalmente No, Impostor ¡Vuelve! ¡Wow! Acabé que era... Acabé que... Que era Fall Guys Va a comer troll ahí Pero está bien Dios Volvió Para el que lo pedía Lo tenemos ¿What? ¿What? ¿Qué era eso? ¡No! Con mecánicas de sabotaje y todo eso ¿What? Eso es todo lo que tenemos para mostrar por ahora Pero ya verán más cosas Ok Pero soy Impostor Nice Nice, nice, nice Se ve muy bien este Nice Ojo ¿Sale el próximo mes? ¿What? ¿El próximo mes ya lo tienen casi listo? ¿Mira? Y había un link de YouTube ahí abajo Ok ¡Eh! ¡Pac-Man! Oh De hecho hace poco salió uno de Pac-Man ¿Lo van a actualizar tan rápido? ¿What? ¡Arcade! ¡Oh! ¡Opa! Bastante gente tonta ¡Pancho! Ok Moxito de Pac-Man Nice La calidad está un poco baja, ¿no? Ah, pero es el video original Ok ¡Cut! Escenas animadas ¡Ojito! ¡Oh! Galeta de personajes Muchos personajes Este mes ¿Qué? Espérate ¿Ya salió, no? Pac-Man Ya No es ese Pac-Man Gente Ok ¡Oh! ¿Antivirus? No lo conozco este ¿Cuál es? Ladies and gentlemen Galeta de gente Mucha gente trabajando Hermoso Les presentamos ¡Oh! ¡No! ¿Un ataque a un virus? Ok Suena interesante Interesante concepto Ah Más 8 bits Nice Dios Es súper bien Batalla contra un virus enojado Muy bien ¿Te imaginas perder en este mod Y te hackea la computadora directamente? ¿Pierdes todos tus datos? Estaría bien Una mecánica interesante Pierdes Te borra el System 32 Muy bien Es la B2 Yo no he jugado a la B1 Muy bien Incluso más contenido planeado ¡Oh! ¡No! Se ve bien trabajado Nice ¿CoopHead? ¿CoopHead? ¿Pero un mob dedicado solo a CoopHead? ¿Puede ser? ¿What? ¿What? ¿Ojo? ¿Ojo? ¡PunkHead! ¡Ché! Nice ¡Qué bonito se ve! Es muy fiel al arte viejito ¡Nah! ¡Qué genial! ¡No! ¡Oh! ¡Pero la animación se ve súper fluida! ¿What? ¿What? ¿Qué pasó con esa animación? No, Electro Swing Encima Tremendos temas ¡Nice! ¡No! Con el mapa de Outworld Más de 19 jefes de CoopHead ¿Qué? ¿Tanto? ¡No puede ser! ¡Mucho! ¡Mucho más! ¡Dios! Se ve de pana Obviamente no es igual Igual a CoopHead Tiene su propio estilo Lo cual lo hace mejor, gente Se ve muy genial ¿Qué hacía Witty ahí? Este estaba Witty, ¿no? Nada, este se ve muy de pana Este se ve muy muy de pana Funhead Dios, este le tengo mucha fe Nice Muy bueno Time to spin the records Uh, ¿y esto? Momento de spamear los records Un concepto por el Icapicap Compuesto por Rossport ¡Ojo! Parece que este es bastante musical Uh, la música está buena ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado Ok, ok Chica vinilo Dios, la música esta Está demasiado buena, gente Está demasiado buena ¿What? ¡Oh, damn! ¡No! La música esta me está encantando Chica vinilo ¡Oh, Dios! La música está Pero buenísima esta No, la música me encantó Me encantó totalmente Otro modo es que quiero jugar Si o si Nice Bueno, un clásico ¿What? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y Sides? ¿Puede ser un Sides? ¿Rossboots? ¡Yat! ¿Si? ¿La gente que trabajó en este mod? ¡Visides! ¡Lo tenemos de vuelta! ¡Nice! ¡No! ¡Visides! ¡Qué rico, man! ¡Uno de los primeros mods que jugué! ¡Qué genial! ¡Nice! ¡Tenemos Vsides de nuevo! ¡Qué rico, man! ¡Chuuu! 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 ¡Qué recuerdo! ¡Me ha gustado! ¡Mucha nostalgia esto! ¡Chuuu! ¡Tenemos Vsides de nuevo! ¡Ojo! ¡En la semana de tank! ¡Chuuu! 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 ¡Qué buen efecto! ¡Ah! ¡Genial! 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 ¡Otro mod que sí o sí voy a jugar! F3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Muy épico! ¡Muy épico! ¡Muy épico! ¡Times up! ¡Oye! ¡Ese personaje no lo conozco! ¡Creo! ¡Era Mario! ¡No! ¡No era Mario! ¿Cierto? ¿Por qué dije que era Mario? ¿What? ¡Oh! ¡Ridey! ¡Yeah! ¡Ridey! 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 ¿What? ¿Y esto? ¡Oh! ¡La voz! ¡Qué ojito! ¡Tremendo metal! ¡Tres nuevas canciones! ¡Horas de diversión! ¡Me estrió el oído! Dice que Ninja Muffin la probaba ¡Eh! ¡Mujer! La animación estaba toda bugueada Ok ¡Zunky Donkey! Ok Suena piola Suena piola Música metal Muy bien Muy bien Prepara tu trasero ¡Uy! Ese arte Es genial Espérate Ese arte me parece conocido De hecho ¿Qué? ¿Un remixes? ¿Es un remixes? ¿Es un remixes? ¡Ah! Es el El otro Scythe ¿No? El T ¿Otra vez vuelve otro Scythe? ¿Qué es esto? Juego de pelea Ojo Voy a jugar como Pico ahora Voy a jugar como el Pico ¡Girlfriend! Ok ¡No! Este era el que tenía esa canción Que me encantaba Nice Todas las semanas Semana cero ¿Qué? Ojo La animación Nice Ojo Ojo D-Sights Nice La update 3 Tris Jaja ¿Qué dije? La update 3 Jugué las otras yo creo Sí Creo que sí Un torrent Te está hackeando tu computadora ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh El aviso salió hace poco De Trouble Shotting ¿Cuál es ese Trouble Shotting? Salió hace poco ¡Oh shit! Estos personajes Se veían super cuties En el mod de Ah De El que jugué Spooker Salían como canción bonus ¿O no? Tienen mucho para mostrar Mira A ver ¡Ojito! ¡No! ¡Qué bonito el menú! Bueno Este mod Tiene un arte Muy, muy Muy bonito Muy, muy Kawaii Encima Canto con voz ¡Ojito! Ah, ya tenían un bot antes Yo nunca lo jugué Pero parece que lo van a actualizar Nice O sea, está actualizado ¿Cómo? Spooker Nice No te asustes Es bastante Aterrador Pero no en realidad La verdad es que no sé Es mucho más tierno Que aterrador ¡Demo! Se puede jugar la demo ¡Ojito! ¿Esta canción alguna vez? ¿Y esto? ¡Uy! Mucha gente ¡Mantados! ¿Qué fue eso? ¡Holofunk! ¡No! ¡Las VTubers Vuelven! ¡Ojito! ¡Ojito! Ok Yo nunca jugué El Hololive original Cabe destacar Podría jugar este Claramente ¡Let's go! Mira ¡Holofunk Journals de Stardom! Y las aventuras Del detective ¡Hubuki! De la detective ¡Hubuki! Nice ¿Qué terminaba así De adobrupto? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Oh? Tu tienda pronto abrirá ¿Vas a tomar su oferta? ¿Eh? Bueno Debe ser algo Debe ser algo de VTuber Porque No entendí muy bien la referencia Sí, sí se parecía a un VTuber ¡Oh, oh! El arte de los mods que están saliendo se ve súper genial ¡Jazz! Grande Jazz participando un montón en los mods Una actualización de un mod Ok Este mod ya salió un mod ¡Oh! Miren ese mod O sea, ese menú se ve bien Con nuevas canciones Freeplay bonuses Ok Redibujaron algunas cosas Bien ahí Easy Pop Panic Ok Se ve bien Se ve bien Aunque no lo conocía Dice que es una actualización Pero no lo conocía Se ve peor Estante bien Gimbanana Gameboy Amigo Gameboy ¿What? ¿Qué son? Dios, suena muy fuerte ¿Eh? Buena música inicial Me gusta Son como puras consolas, miren Hay una Gameboy Hay una Gamecube Consolas de Nintendo ¿Qué hacía Hex ahí? Gameboyfriend se llama Oye, ese menú estaba de pana Ok Tiene cabeza de conector Me gusta Uy Se ve una nota extraña Ojito con la mecánica Versus Ellie Ok Nice Un pianito Va a salir algún día Ok Es medio raro Cuando ponen eso Me da miedo Siento que no va a salir Un mod de NFT ¿En serio? ¿De criptos? ¿Cómo? ¿Y esto? Las criptos cayeron un montón Ok Está viajando Está en la convención otaku En algún lado del cielo Un avión bastante privado Me parece ¿Qué? Explotaba de la nada Hay una isla encima Yo reaccionaría totalmente igual Si caigo en una isla con Boyfriend Imagínate Condenado a cantar para siempre ¿Pero qué es esto? ¿De verdad es un mod de NFT? Ok Sí Definitivamente es un mod de criptos Crackdown Ah Como que las criptos Murieron Interesante Sí Puede ser Willyrex le va a encantar Claramente La puerta finalmente Ya no está atascada Veamos qué tal Esto Ey Ese es como el menú del counter ¿No? ¿Qué? Es del counter esto What? ¿Qué? ¿Del counter 1.6? A mí me encantaba ese juego ¿Esto podría ser un meme que se atascan en tu mano, hombre? ¡Ah! Tengo que entrar a través de la puerta, hombre ¡Ah! ¿Del meme de cuando el tipo se atasca en la puerta? Es un meme, es un meme de gringo, gente Un meme de Estados Unidos De un video de un jugador que se atascaba en una puerta y no lo dejan salir ¿Siete canciones para solo un meme? Espera tú ¿What? Esto no lo puedo creer Pusieron bastante trabajo para hacerse los memes Ok Al menos del counter Muy bien ¿Qué? ¡No! Este Ay, ¿de qué mod era este? Del Sunday Salty Sunday Nice Ojo What ¿Y todo eso? No, qué miedo Nice Volvió Saltis Let's go Muchos remaster Nuevo contenido Saltipo Mujer Creo Yeah Oh, este mod tiene unas canciones hermosas ¿Qué? ¿Qué pasó? Batallazo verde Ok Saltis Undies Va a salir eventualmente Ok, muy bien Tenemos Saltis Undies Let's go Alguien lo había puesto Alguien lo había puesto Alguien lo había puesto Que quería ver algo de Saltis Undies Lo tuvo Así que viene ahí ¿Gearfriend? ¿Qué pasó con Gearfriend? ¿What? ¿The Station? ¡Ojo! ¡Qué bonito se ve! ¿What? ¿Qué pena este? ¿Son remixes de la original? ¿Pero en HD? Ah, sí, son remixes parece Con un motor forever ¿Cuál es ese? Friday Night Vivian Este es el RTX Ah, ahí está Con remixes ahora Nice Ese era el RTX Nice, man ¿Está de pana? Ojo Ojito que hay Luce flash ¡Ojo! Tenemos a Hank De vuelta Nice En algún lado de Nevada Ok Una cara familiar No sé qué se ve No sé qué se ve No sé qué se ve No sabe hablar japonés Antipathy Friday Night Funkin Ok Parece que es un mod Solo dedicado a Hank Cerak Oh yeah La parte del tren Nice Ajito Parecía mecánica eso Sí, definitivamente esto tiene mecánica Sí, ahí se vieron Seis Seis canciones Se viene Se viene el Tiki Se viene Se viene Ojo Thor Otro monte Thor Hola viejo amigo Suena bien Suena bien Suena bien gente De los creadores de muchas cosas Te traen Gameplay Ojo 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 Una animación bastante clásica de FNFC Bastante estilo FNF Muy bien Va a tener animaciones alternativas Backrooms geniales Más cosas Bangers Muy bien Simplemente se llama Otro mod De Thor Eh, miren ese menú No, se ve de pan a la Dibujado ahí Coming soon Nice Ok, otro mod de Thor ¿Recuerdas cuando Naciste? Ah ¿Cómo es eso? ¿Esto? What? ¿Cómo se ve? ¿Eso? What? What? Bonescop What? Este se ve muy interesante Muy interesante El arte era muy creepy Me encantó ¿Qué era eso? What? Espérate Lo está controlando alguien O sea, tú vas a tener que hacer esto ¿Qué miedo? ZUN Pronto Ok Sale pronto Oye, este se ve muy raro Pero me gusta ¿Qué? Me habló Me habló directamente A la oreja derecha ¿Qué? No Vuelve a los desafíos Ok Ojito Nuevo desafío Nuevo desafío ¿Nuevo desafío, gente? ¿Qué puede ser? A ver Uh ¿Qué es? A ver, a ver, a ver Un mercenario Ah Ok Sí Un superkits Sí ¿Qué es el último? ¿Qué es el último? Jito, ojito, ojito Deportes ¿Qué? Solo los chicos de deportes De Neurons No, el Alien Nice Nice Los chicos de deportes De Neurons Y el Alien Nice ¿Eh, pana? Y van a ser la habitación De Dagman Chuuu En septiembre Nice Junto para la fiesta Patria Let's go Esta patria chilena Creo que en México Se celebran Uh, creo que goté un poco De bebida ¿Esto? Eh, bueno Señor pelo ¿Qué? ¿Qué? Ok, señor pelo Dice que está aquí para hacer un anuncio Dice que está aquí para hacer un anuncio Proyecto Un proyecto Dice que tiene un proyecto para nosotros Y que está leyendo ¿Qué tenía que decir? Ok Ojo Operación Física No, Arcade Show Espérate Van a sacar cositas físicas De estas cosas Creo Creo haber entendido algo Eso No estoy seguro Gente Si Parece que esas cositas Van a servir físicas Pero no sé ¿Qué es realmente? Ahí era el momento de publicidad No voy a parar el video pelo No voy a parar el video Ok Momento de publicidad Parecía que van a sacar Algunas cositas físicas De esos mods Muy bien Otro modo original Contenido original Se agradecen los mods De contenido original También Ok Mira un FNF hater Todos ustedes Hay un montón de razones Pero solo para ponerlo simple Y llegar al punto Este juego Suena Absolutamente Dice que el juego apesta Uy El instrumental ya me está gustando un montón Ok Ok Suena bien La animación Se ve un poco La idea Es así Pero No importa Al menos los personajes Se ven de paro Pero espera Hay más A ver Ojo Que No Los personajes Se ven muy bien Mira Papá con Monster Nos enfrentamos Hasta la luna Ey Los personajes Nada que decir Se ven muy geniales Personajes Get ready for serenade In this scene Ya está Ok Retiene el Funkin X Triángulo Cuadrado Círculo Va a salir Cuando sienta Que me gusta Muy bien Me parece excelente Muy buena fecha esa Ojito No me digas No más No Las letras en Pokémon Otra vez Otra vez tenemos a Red Red eso ¿No? ¿No? ¿Volta? Puede ser ¿No te invitas a mí? ¡Kulabi! ¡Fa! ¡De vuelta! Ok Esto quería ver también Nice Nice Gente Regresó Regresó el Dios Godmode ¡Dial ¡Fa! ¡Ni! ¡Dial! ¡Talte! ¡Fa! Pue un gas ¡Dial! ¡Talte! ¡Te haré el Dios ¡Fa! ¡A la tarde! ¡Fa! ¡Va! ¡Fa! Ojalá no hagan leaks, por favor, no hagan leaks Oh oh Servicio interno Falló Quito ¿Esto? ¡Eh, eh! El mod que jugué hace poco ¿Va a seguir completo finalmente? ¿Va a seguir pronto? ¿El hotline? Sí, el hotline ¿Por qué te mentes? ¿Por qué mientes? ¡God mod! ¡Gente, let's go! ¡Oh, qué bueno este mod! ¡La puta madre, me gusta mucho! La versión full ¡Nice! Nuevas experiencias ¡Let's go! ¡Oh, es que la música de este mod me encanta, gente! Y la animación, todo Es muy bueno este mod ¡2023! ¿Qué? Falta todo un año No, pero falta un montón Falta mucho Bueno, pero al menos va a salir Oh, si se van a tomar tanto tiempo Supongo que va a tener mucho contenido Mucho contenido Esta es la Lavender Towns, ¿no? Se parece mucho a la instrumental ¿Qué miedo a la música? ¿Qué miedo a la música? ¿Qué? ¿Qué? Hasta aquí llegamos No Al parecer si gente Ok gente hasta aquí llegamos Entonces Bastante bien No salió lo que yo esperaba que saliera Eso si una lastima Pero bastante buenos mods No se si terminó realmente Obviamente lo vamos a dejar aquí Gracias a ese señor P lo están dando Muy bien A ver si no sale nada más Ey Pero lo poco que vimos Igual no fue poco Fue bastante Lo que vimos está bastante bien gente El capica Gracias especial a Flippy Godain Salterino Nice Ok Ok buenos mods anunciaron Gracias a todos por mirar Ok si al parecer aquí llega gente Che Que buenos mods nos acaban de anunciar Definitivamente Yo creo que me voy bastante Bastante feliz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ena! ¡Ena! ¡Eso hay vuelta! ¡Hotlane de nuevo! Ok 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 Definitivamente Llegamos hasta aquí Gente Me parece Bastante Bastante bien Con Ena Al final ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí Es Sí Es gente Por favor Clap Por favor clap Porque Bastante Bastante Bien Un aplausito para Momento fino hoy día Muy buenos mods Nos acaban de presentar Muy buenas Leaks No mentira Lulavi Se viene Lulavi Se viene Hotline Pero el 2023 Falta un montón Se viene Impostor Que yo pensé que era Fall Guys Me troleó muy fuerte Dios Muy buenos mods La verdad Muy buenos mods Bastante increíble La comunidad de FNF no muerto Así que está súper bien Están saliendo mods increíbles Uno mejor que el otro Lo cual se agradece Mucho Porque yo disfruto mucho jugándolos Disfruto mucho haciendo videos de ellos Y disfruto mucho cuando ustedes me comentan sobre los mods Bueno gente Yo creo que vamos a dejar O sea el stream del día de hoy hasta aquí Espero les haya gustado Les recuerdo que tengo Twitch Ahí hago stream No de FNF De otras cosas Aquí los días viernes Vamos a hacer stream de FNF Jugando FNF directamente Incluso podría jugar FNF con ustedes De vez en cuando en Roblox ¿Por qué no? En vivo ¿Por qué no? Así que ya saben gente Desde el viernes Desde el próximo viernes Empezamos a hacer streams Acá en YouTube Tienen la oportunidad de unirse al canal Recuerden también que tengo un canal secundario Donde pueden ir a verme Jugar a otras cosas Soy Cuphead Está de pana Y eso gente Espero les haya gustado el stream del día de hoy Ya los estaremos viendo mañana Y eso Nos vemos Hasta la próxima Y Chau 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 No se ve el chat de YouTube acá No No se vean ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau